y hola buenas a todos mi queridísimo lole soy mi no sé si te estamos aquí leviagames esto es red de redemption episodio nunca lo sé vale pues ya estábamos empezando a grabar por las dos por las dos ah está por los dos vale perdón bueno yo no me acuerdo ni donde dejamos la historia la verdad creo que bueno la última emisión creo que fue la del león que que no sabía ni ni lo que estábamos haciendo que era un pavo que se le escaparon los animales que luego resultó que si que eran ciertos o sea que si que tenía un puto león en el puto normal de los cojones vamos a ir a por esta misión ya que estamos aquí y luego vamos a un tienda de armas a ver si podemos comprar algo venga va tendría que ir en la peluquería mejor que el pelo la última vez me afeite como si fuera Heisenberg cuando tú haces como ayudante del service no puedes usar ningún console problema ni un road bueno vale no iba a hacer nada uuuh espérate aquí podía vender cosas que más hostia me está lleno como un poco raro verdad espera te voy a dar a comprar y ahora yo lo voy a dar a vender vale no ya lo vendí todo antes de acabar el directo no me acordaba yo es que es normal solo hacer entre semana últimamente no puedo hacer directos porque tengo que estudiar pero los viernes y fines de semana normalmente si que suelo hacer este fin de semana no porque me voy de viaje de viaje en la propia comunidad que no se puede salir de la comunidad no salgáis de la comunidad cumplid las leyes de la comunidad va rana el juego va rana si a veces se queda trabado como el red de redemption ya pero de normal no me pasaba tu no eres no vamos a ver si encontramos el capullo que nos debe pasar creo que está aquí detrás vaya es este de aquí chaval tumbas a que te refieres con tumbas los ataúdes ¿el cementerio? ¿por qué? ah vale ya me acuerdo aquí vamos a a robar las tumbas ¿no? ¿cuándo van a tener el DLC de los zombies aquí? no lo sé pero me gustaría bastante la verdad en el red anterior en el The Ad Nightmare me lo pasé bastante muy bien pero bueno sois un normales todos ¿no? ¿qué os pasa? aquí no sé si van a meter un DLC de algo no lo sé es que Rostar últimamente ha cambiado ha cambiado raro o sea está raro pero que que vuelta más tonta se ha hecho un tonto yo se remaneraba que van a meter un un DLC de aliens pero no sé la verdad lo que si hubiera si llegan a meter un DLC de un Death Nightmare otra vez aquí no tendría sentido o sea Marston dejó la calavera y luego se la llevó Seth sí pero va a desenterrar una señora la verdad lo acabo de decir no o sea no entendido mal ¿qué quieres que haga? venga toma por culo coño voy a hablar ni que hostias DLC de aliens como que no porque como van a meter unos aliens aquí no sé o sea señora venga marchando a ver hay un ¿cómo se llama esto? un secreto de esto es un huevo de pascua en el que está terminada ahora en determinado sitio en el juego y pues eso que te aparecen los aliens también o sea es el DLC de los zombies estaríamos en las mismas como iban a meter un DLC de los zombies en el otro en el otro sitio ser amable voy a ser amable va sí, sí la verdad es que sí por Dios voy a tener que esperar a todo el mundo a que vaya viniendo por aquí pues simularía que cambien una diferencia pues simularía que cambien una diferencia de criaturas claro o sea a ver pueden meter otras cosas como yo que sé es que es un DLC o sea el DLC no es el juego principal podrían meter perfectamente yo que sé hombre lobo vampiros cualquier chorrada que sea así sobrenatural o otra historia paralela al Red Dead vamos a ser amables pero bueno calma en tu puta madre chavales pongas por culo tú también te he dicho que os van a venir a rezar cabrones venga coño ya me voy a quedar con sobrenatural has visto que se ha filtrado algo del nuevo juego de roster que va de la edad media que juego nuevo de roster que va de la edad media no sé absolutamente nada pero bueno señora está muerta ¿no? ¿de qué va? o sea ¿de qué va la filtrada? perdón se me está yendo no sé pero sabéis que un pequeño vídeo os lo buscaré luego o sea espérate un momento voy a hacer un speed test rapidito porque no sé por qué me va mal hoy espero que no me vaya mal hoy la verdad o sea llevo teniendo problemas con el internet vamos un juego de tiempo pero hay veces que va y viene ¿no? yo creo que es por la actualización a ver la subida si es suficiente va de momento parece que no se va pero es que me acojonó un montón a ver la subida venga bonita malo si baja de 50 siempre es malo a ver también es verdad que estoy calculando el speed test mientras estoy emitiendo así que bueno algo puede tener pero bueno vamos a continuar uy perdón que no me gustó la cámara vamos ¿dónde está mi caballo? parecía haber una misión aquí ¿qué coño es este? ¿quién es este hombre? ¿quién es este hombre? ya está ya está la puta madre que compañero mi viejo mi viejo mi viejo mi viejo mi viejo mi viejo construyó todo dilapidado y destruyó reposado por la banca y estoy desesperado de escucharlo vamos a hacer esta misión vamos a hacer esta misión con la chapita de serie o sea el banco puede decir misa la den por culo al banco colega vamos chorra ¿de dónde eres a todo esto? a aclilomium lo que sé por darme la comunicación de Córdoba hostia vale eres español yo soy de aquí de la comunidad valenciana hay un uy ¿qué es eso? hay aquí ven por culo al zorro está medio podrido está bien y no lo he matado yo hay muchas veces que aparece gente y bueno me da curiosidad preguntar de dónde son hay veces que va a haber gente de latinoamérica también vamos a prepararnos ah que son sacadores los sacadores los voy a matar ya está si me acabo rápido últimamente tendría que es que no sé cómo mejorarlo ¿sabes cómo podría mejorar el de Dai? a esta gente me la puedo cargar que no pasa nada son todos unos putos desgraciados la persona desconocida ven por culo que se va a quedar los sacadores supongo que será haciendo misiones haciendo cositas así ¿no? pensaba que me ponía el árbol ¿eso? vamos a ver si me puedo si me fumo esto vale me voy a con esto la puta madre aquí ya hemos estado ¿no? aquí es donde sí, sí aquí es donde nos atacaron por si acaso supongo que será haciendo como misiones o cosas así en plan de eventos y tal la tengo recargarle de ahí un reloj el 3 era más de lo mismo ¿el red de Rianchun 3? uy el 3 era más de lo mismo del red de dices sí coño o sea un juego de rockstar ambientado en vaqueros no sé si será aunque es que yo los juegos de red o sea ya no los ambientaría ni en marston ni en jack o sea simplemente los dejaría estar y ya está o sea si podría poner yo que sé eh alguna misión secundaria o algo eh relacionada con jack marston y esas cosas pero pero yo vario una historia totalmente nueva como en gta en gta cuando hace una historia las hacen nuevas oh god damn it told you to stay away from the boy he don't want this heck none of us want nothing to do with you rance es que ya lo han metido todo que lo van a meter más exacto o sea o sea lo que tienen que hacer es crear una historia totalmente nueva que coño es esto ah vale pensaba que era un pederolo gigante pero el rollo una esmeralda gigante claro lo que te digo es eso o sea es como por ejemplo el gta pero como van a hacer un gta nuevo si es que ya lo han hecho todo se crean una ciudad nueva una historia nueva y ya está es como el gta 6 lo van a hacer aunque vegetta dijo algo en el último episodio del 3 pero que pero si no hay red de rinchun 3 pero bueno lo que hicimos aquí lo que hicimos aquí encontramos este lugar primero sí bien fácil lo que estoy buscando a ver algunas cosas hmm ese viejo tuve es tuve la guardia la guardia Oh, Dios mío. ¡Vamos, hermano! ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Está! ¡Ah, mierda! ¿Ya está? ¿A qué te refieres con el episodio del 3? Porque no tengo ni idea de lo que estás diciendo. ¿Me la puedo quedar? ¡Ah, pistola rota! ¡Ah, solo la ledger ahora! Libro de cuentas, libro de cuentas... Tío, podrías quedarte esos cuchillos si vendrán los, ¿no? Yo que sé. Que dijo que iba a haber... A ver, algo del nuevo juego del 3. De sí, hijo, lo que sea. De que no os quiero hacer spoilers. Ah, o sea que... Bueno, a ver. Supongo que a lo mejor está más enterado él que el resto de... El resto de personas. Es posible perfectamente. En plan de que a él le den una... Una partida antes... O que le den el juego antes que a nosotros. ¿Puede ser? Pero bueno... Vale. O sea, que era un puto esclavista. A ver el diario. Vaya, pues... No lo puedo... Claro, pero ya es hora de que salgan Bully 2. A mí yo el Bully no lo he jugado. Tío, por favor. Cállate un rato. No he podido leerlo, o sea... Es que se ha puesto a hablar el tío en inglés, pero es que está de fondo y no me puedo concentrar. A ver ahora. Hoy soy imbécil. No lo dejes. Cógelo. Cógelo. Abrir. El cuadrado es para leer. Vale. Bueno, se acabó lo que se daba. Estaba cerca de Rhodes cuando me atraparon. No olvidaré hasta el día en que me mueran los ladrillos de ese perro junto a mis pies. Aunque dudo que falte mucho para ese día. Ayer me dieron 50 latigazos y me darán 50 más. No creo que pueda soportarlo más. El hombre dijo que estaba haciendo su trabajo. Creo que, aunque en mi opinión, no importa que ese tipo de empleo es cuanto menos curioso. Está oscureciendo, así que se acabó por ahora. Espero vivir para ver el final de esta guerra y la victoria de la justicia. Junio de 1864. Estos eran los de... la guerra, esa excepción que tuvieron, o algo así. Yo ya te digo, o sea, el... el bully no lo he jugado nunca. Sí, a ver, sé de lo que va y todo eso, pero... ya te digo, no lo he jugado nunca. Vale, está cerrado. ¡Uh! Que hay otra nota. A ver, si lo sacan para comprar un rollo restaurante esterizado puedo pensarme en jugarlo. No sé por qué no salen los subtítulos ahora, la verdad. Este juego es el más currado de Rockstar, desde luego, o sea, está muy vivo. A ver, 2 de abril de 1870. Estimado señor Comston, me temo que no puedo ofrecerle más trabajo en la plantación. Le agradezco la ayuda que nos ha prestado, así como la que nos prestó su padre y el padre de su padre antes que usted. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Está presente en nuestros pensamientos y raciones. Vale, era una empresa de esclavistas y simplemente es en plan de oye, que ya no vale el negocio de esclavos. Ahora te voy a decir y vete a tomar por culo. Espérate, examinar el qué. ¿Esto? No. Ah, vale. Vale, no hay una mierda. Ah, graben por culo a este. Pero tío, yo que sé. O sea, vale que no haya negocio de esclavos, pero búscate otra cosa, primo. Aunque lo mismo es que está acostumbrado a eso y pues mira. Yo a mí el Red Dead siempre me ha gustado. O sea, el Red Dead y el Red Dead el anterior era este a mí me enamoró. O sea, yo me lo pasé un montón de veces, eh. Y este más de lo mismo. También es que soy muy fan de los vaqueros. un poco de respeto a ti, ¿para qué? Buen la trampa. Tiene pinta. A ver, se va a ver loco lo voy a tener que matar. Este es un pudo esclavista de vendedor de esclavos y que porque quiere retomar su historia pero no puede. Venga, va por culo, se va. Vamos a pegarle un sustito a ver si le doy un infarto. Pero bueno. Es que si nos mato me van a dar a este caballo no es mío. Por registrar las forjas. No me da absolutamente nada. O sea, hace la acción de coger algo, se guarda y no me da nada. Es una metáfora porque el puto viejo este esclavista de los cojones no tiene nada. Puede ser. A ver, que le den por culo. ¡Eh! Pero bueno. Mátalo. No, hombre, no. O sea, peor que esto. Parece que no hay nada. Aún tu puta vida desodigrafiado ven aquí, hijo de puta. Caballo en objetos. Voy a fumar un purito. ¿Sólo me queda uno? No te han medido. A ver si para. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puta calavera. ¿Es que ese cervo me lo llevo yo, coño? Lo voy a cazar con el arco. Más fácil. Que sí, que sí, que sí. Que tú te vienes conmigo. flechazo. Está de puta madre, ¿no? Pero me lo ha hecho con lo... Tío, no tiene nada. O sea, está hecho en polvo. Debería haberme fijado más. Tío, es malo para que voy a cargarlo. Que sí, que lo he matado, me mató, no lo he matado para nada, pero... Que hoy me he sentado. Vamos a hacer historias principales. Lleva un... Lleva un media hora, ya. La puta virgen. Bueno, a ver. Sí, realmente grabando íbamos media hora. En emisión ya vamos 46 y no hemos hecho nada. En emisión secundaria de mierda. No. Hey, better not have a problem with this friend. Well, would you look at this? Hey, get yourself out of there. I ain't here to cause trouble. You goddamn idiot. You don't wanna see what happens if you don't leave. Qué tripa. ¿Qué coño has hecho? Venga. Pero si no te estaba haciendo nada. Te iba a preguntar, cabronazo. Si les pego una paliza, al parecer, pues no me sale malo, ¿no? Tiene sentido. Ah, si les robo, si los mato, sí. Pero si le meto una paliza, no. Ay. Vamos a pillaros esta. Y vamos a pillaros nuestro sombrerito. ¿Qué hora es? La una menos cuarto. Esos tirones que está pegando, no sé por qué son. Pero no me mola un pelo. También es verdad que mi play, pues yo creo que tiene bastante tiempo. con un tustritazo desgraciado. Está pegado ahí de frente, hijo puta. Me ha dado mal honor. No sé por qué, pero vale. Vamos a darle... para que se cure un poquito, ¿no? Ah. Vamos a meter una zanahoria. Venga, una carlota. Escucha disparos, ¿no? Aquí otra vez. Vamos a meter. Ya está, ¿no? ¿No puedo robarles ahora a estos? No sé si se han cargado un montón de peña. Voy a saquearlos. Vaya por Dios. Ah, mierda. Ya no saqueo nada. Aún a eso de honor que me he ganado. Pox de puta. Próxima vez dejo que os atraquen, cabrones. ¿Quién queda? No queda ninguno, ¿no? Aquí detrás es lo que hemos visto. Que había un arma, ¿no? ¿Veis? Esta chacha polvo no la voy a coger porque es un revólver de mierda. ¿Puedo llevar el farolillo a la vez que... a la vez que un arma? Vale, no. Puedo llevar el farolillo y una pistola. Jesús bendito. Bueno, a ver. Estos no lo van a necesitar. Si lo pensamos así. ¡Joder! ¡Venga! Unos pavetes. Vale, armario no hay nada. Vale, vámonos. Bueno, espérate. Ah, que hay una. Pensaba que podía mirar algo por debajo. Es Julio César, ¿no? Vamos a... Vamos a dormir. A ver si es que podemos. Vamos. A ver si podemos dormir aquí un poco. A ver si podemos dormir aquí un poco. Menos mal. Godafone. Ah, todavía por culo, Godafone. Dormir. La noche. Pero si ya estamos de noche. Ah, será más de noche todavía. Tengo muy pequeña la cámara, puede ser. Hasta de puta madre. Vale. Vale, venga, vamos. Pero bueno, por favor. Basta ya. Vale, tengo mil pavos. Podría pagar la deuda. Aunque no sé cuánto asciende. 127,50. Coño, qué rápido. Si no lo... Si ni siquiera lo... Si doy yo. Me voy a entregar. A ver si puedo entregarme. Con 127 pavos y además siempre me... Bueno, me lo podría cargar. No, me voy a entregarme. Ya está. Quería entregarme, pero... Esa chispita de que siempre te aparezcan enemigos... A todo el mundo le bola. Y por allí hay una misión. ¿O había una misión? Pues no. A la mierda. Vamos a saquearlos. A ver, por suerte... Al parecer cuando matas a estos cazarrecompensas... No te suman a tu deuda. Entonces... Bien plan. Chumper. Chumper. hombre no me lo llevo un tiro de tres estrellas esto me dan pasta, ¿no? voy a ver cuánta pasta me dan por un círculo entero a ver ¿dónde está el este más cercano? aquí a ver, a ver, a ver aún hemos ido por animales legales bueno, sí, perdón maté al muflón ese a la cabra esa, gigante la matamos eso sí que es verdad, no me acordaba tengo una carta ahora voy a ir a ver la carta vende 10 pavos 10 pavos, ¿sabes o qué? buenas tardes aromake vete de tren pagar recompensa no quiero pagar recompensa no, quiero recoger cartas que yo pensaba que el gente tenía no, a la mierda lo malo que aquí no puedo liarme a tiro ni nada ni tampoco insultar a la gente como estamos en el condado de Rose y soy parte del serie no puedo hacer nada de eso vamos a ver dónde está nuestra uy vale, ahora me toqué si me das un ratete sí, venga, va ¿por qué? aún no bueno, a ver quiero hacer mínimo un directo de una horita de esto no, no, no tú no, tú no, tú no, tú no buenas tardes no, 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 no vamos a jugar con él y yo si me dais yo acabo mira, acabo esta misión si queréis corto este directo y seguimos con Valorant si eso entro en el siguiente claro en qué es la diferencia del online no sé, es lo mismo esto es un modo historia esto es un modo historia en el online haces estas misiones pero con jugadores todo por medio vamos a dar unas putas a paritas normales vamos a vamos a patear un puto de un puto qué un poquito un poquito los culos de esos racistas eso siempre gusta siempre gusta déjame sacar las armas primero aún no puedo cuando te vas con elante del ser grey no puedes usar armas ni usar problemas en el raúl pero tendrán que defenderme aquí estamos esta y me voy a pillar la esta esto es online no, no, esto no es online si no si jugara online lo diría donde está el puto al lado del puto puente pero online lo tengo ya instalado tengo que jugarlo supongo que lo jugaremos lo jugaremos la semana lo jugaré la semana que viene porque esta semana me voy fuera vamos a patear culos de racista culos de racista donde estaréis hijos de puta me vas puto caí cerro perimetral me voy a Lleira a Lleira no, a Lleira aquí al lado no puedes salir de la comunidad de la comunidad valenciana pero si puedes salir de un municipio pero bueno madre que los parió pues no me salió de los cojones vamos a travesar el lago por favor que no haya cocodrilos 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 acuerdanos de los cojones o se dice te das 2 5 en 6 la 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 y todo ¿Que me quedo sin munición? Par de cabrones pero bueno, pero tío ¿Aún queda otro, eh? ¿Qué te parece? Lo he pillado Vamos a dejar que se acerque Que ya te he visto abarracho Me ha salido mal honor al cargarme a uno y no sé por qué Me voy a chivar a la policía Nosotros nos chivaremos del negocio de narcotráfico que tienes, Brian Un asunto con encontrarlo Semma Valorant ¿Cuánto dura la misión? Por si nos echamos una o te esperamos Ir jugando una fiebre de la Spike Yo esta misión la hago enseguida Es llevarle el carro a un a una persona Te comas nada por el camino Vamos a matar cosas Y que ya estoy matando cosas Hasta luego Lo siento, amigo Se te ha roto el carro No puedo mirar el chat mientras conduzo Es como mirar el móvil mientras estás conduciendo realmente Pero bueno La madre que os parió Me has matado Mi carro del médico va a ser destruido ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vale, ya he terminado misión a jugar No, hijos de puta Lo que no entiendo es por qué me han matado O sea, en plan ¿Por qué se ha destruido la diligencia? Más fácil conducir así ¿No? Parece Vale, a tomar por culo Venga O te apartas o te aparto Te lo aseguro, eh O te apartas o te aparto Te dije que te apartaras De otra forma De otra forma Parecía que estuviera borracho Pues como ahora Que solo ha arrollado un tío con un carro Hombre Que no pasa Que no pasa nada Hijo de puta Ah, bueno Se ha adelantado Menos mal Hay el puente Verás Ah, pensaba que querías Tú también, hostias Te puedo repartir Hasta como pane Que es un panadero, eh Ya no me fío de nadie Vamos a adelantar Va, vamos a adelantar Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Va, tranquilamente En tu porche Y de repente Un carromato gigante Aparece por ahí Ah, vaya Verás Que pesaba Que pesaba Que me la comía Ah, tú sabes Rishfader, ¿verdad? Oh, mira A la sorpresa Vale, acabamos esto Guardo partida Y me voy a lavar De tamba Are the folks Who took it Uh, I take it They aren't the only Ignorant bullying Clodhoppers In these parts But I can live In glorious hope Ah, it wasn't a trouble Now, was it? No, it was a pleasure Well, let me give you Something for your pleasure Ah, what we got here Ah, how about this Provide a man a tincture He'll be well for a day Teaching to make one He might be well A while longer I'll make sure Doctor Benadius Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí va Vamos a despedir el vídeo Así que no os vayáis lo de directo Vamos a jugar ahora al Valorant Pero si ha sido un hecho ¿Tres misiones? ¿Dos misiones? No sé cuántas he hecho Bueno las que haya hecho ha sido Un directo y te corto de render Pero bueno como digo siempre Chao